Buenas noches. Con el paso del tiempo, la tecnología, la globalización, las redes sociales, el Photoshop, son los nuevos dictadores de los ideales de belleza. La belleza no se define por su forma, tamaño, color. Se siente la mejor versión de ti misma, auténtica, única y real. Es por eso que hemos ideado la campaña Dove Sin Filtros con mi compañera Samantha Cervantes y Fiorella Alemán. Les quiero hablar un poco de Dove. Dove es la línea de productos de cosmética para el cuidado de la piel y personal, pertenecientes a la multinacional Unilever. La marca es identificada por una insignia en forma de paloma y tomó como ícono y nombre al símbolo universal de la paz. Sus orígenes se remotan en la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército norteamericano incorporó la crema aumentante a sus jabones con el objetivo de limpiar y asistir a los heridos. Y bueno, tras 12 años, esta misma fórmula se revolucionó en el mercado de la belleza femenina. Y bueno, a simple vista parecía ser igual que las demás, pero la incorporaron de crema, la incorporaron crema aumentante y pH neutro y a través de ello Dove se convirtió en un pequeño lujo cotidiano, ¿no? Y en el éxito, el éxito fue inmediato y en pocos años la marca se convirtió en una de las más importantes del mundo. Y ahora sí, vamos a hablar sobre nuestra campaña Dove Sin Filtros, que está dirigido para mujeres de 25 a 35 años y son para mujeres de todo el Perú, va a tener un alcance a nivel nacional. Les vamos a hablar de la campaña, ¿no? La campaña es una campaña publicitaria con fines de concientización que busca resaltar la belleza natural de la mujer y el empoderamiento de la misma. Ya que en el mundo las mujeres no se sienten seguras de su propia belleza y esto se ha dado a resaltar con mayor intensidad en las redes sociales. Muchas mujeres suben sus fotos con demasiados filtros, están súper retocadas y bueno, podemos ver también que en Instagram, en Facebook, en las historias, se pueden hacer videos en tiempo real con filtros. Entonces, de esta manera ya se pierde totalmente la naturalidad de la belleza de la mujer. Entonces, el objetivo es que a través de nuestra campaña, las mujeres del Perú se valoren y sepan que su belleza natural va más allá de alternativas tecnológicas e inspirarlas a encontrar en ellas mismas sus rasgos de belleza. Les voy a hablar del objetivo de marketing. Queremos generar recordación de marca y una red de conciencia a través de esta campaña con el hashtag Mujeres Sin Files. A continuación, mi compañera Samantha les va a explicar cómo va a iniciar esta campaña a través de la etapa de intriga. ¿Qué tal? Buenas noches. La etapa de intriga inicia con el mailing. En realidad, el mailing va a ser el caballo de batalla de esta etapa en la que las mujeres van a conocer este pasito inicial de la campaña. Esta mailing se va a enviar a una base de datos que tenga dos, que cumpla con el público objetivo de 25 a 35 años a nivel nacional. Y sabemos que este público obviamente es muy activo en redes sociales. Para mostrarles un poquito, esta es la pieza de mailing que se va a enviar. Pueden ver el esquema del mailing que cumple con los elementos del logo de marca, cuerpo de texto, titular llamativo, gancho de urgencia y los botones. De hecho, el botón principal es aquí. Y ahora les explico a dónde va a ir este botoncito. Este botón para justificar la importancia de este mailing como caballo de batalla de etapa de intriga. El botón de aquí las va a dirigir a las mujeres a una especie de landing donde se van a registrar. Y al registrarse, ellas podrán acceder a un filtro que ha creado Dove en Infero. Entonces, lo importante acá es generar la curiosidad de la mujer. ¿Cómo Dove me invita a descubrir mi verdadera belleza? Voy a descubrirlo. Hago clic en el botón y ahí ya se da la revelación de la campaña. Ahora Fiorella les va a explicar de qué trata justo esta etapa de revelación. Lo siento. En la etapa de revelación, la complementaremos y afianzaremos con las redes sociales de Facebook e Infero. En Facebook, con el texto, la siguiente, aquí. ¿Eres una mujer que dice lo que siente, no tiene filtros? Demuéstralo también demostrando tu verdadero yo. Participa de echarle Dolph y Filtro. Con esta publicación, incentivando a las mujeres a utilizar el supuesto filtro generado por Dove, el cual solo conllevará a mostrar y resaltar la verdadera belleza que inspira, la natural. La siguiente, por favor. Por otro lado, en Instagram se manejará el texto del siguiente video, en el cual muestra la idea central de capturar la atención de las mujeres en probar el nuevo filtro Dove. De esa manera, se logrará propagar el mensaje Dove, el mismo que solo busca lograr que las mujeres del Perú y el mundo afiancen su autoestima y seguridad. La siguiente. En lo que refiere al challenge en general, se utilizarán a los influencers que representan la diversidad de mujeres utilizando el filtro Dove. Una vez que la campaña haya sido develada, las influencers mostrarán al natural sin maquillaje, dando un mensaje que aliente a apreciar la verdadera belleza, de forma que también alentarán a sus seguidoras a ser parte del challenge Dove sin filtro. Las influencers que participarán en la campaña son Stephanie Cayo, Mabel Isolier, Javier Arnillas y Natalia Barrera, las cuales apoyarán a reforzar e incentivar a las mujeres del mundo a probar el nuevo Dove sin filtro. Eso sería todo.